Estas clases de guaraní van a estar dedicadas a aquellas personas que tienen algún conocimiento sobre el idioma, ya sea porque son hijos de paraguayos, que se yo, porque viven acá en la provincia de Misiones y es un idioma regional. Están destinados a los alumnos de la Facultad de Ciencias Forestales y las distintas sedes y también a aquellas personas externas a la facultad que quieran aprender un poco más del idioma, ya sea en escritura o en lectura. ¿Qué día se va a dictar y en qué horarios? Bueno, los días que tenemos previsto para dictar estas clases son dos días tentativos, miércoles y sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana y otro día tentativo que sería los martes y jueves de 18.30 a 20.30 horas. ¿Y el costo cuál va a ser, Emilia? El costo de inscripción es un costo mínimo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales que va a ser de 65 pesos y la cuota mensual va a ser de 125 pesos. ¿Para quienes no son alumnos de la facultad? Para los externos, el costo de inscripción va a tener un costo de 100 pesos y la cuota va a ser de 200 pesos. ¿Cómo se te ocurrió hacer este proyecto de dar clases de guaraní? La idea surgió en el 2014 que a través de la agrupación a la que yo pertenezco me propusieron que yo dictara clases del idioma. Acepté y dicté clases de forma voluntaria sin recibir ninguna remuneración. Bueno, el año pasado desde la Secretaría de Extensión me propusieron formar parte del proyecto de Escuela de Idiomas y formulamos el proyecto. Se aprobó acá en la facultad en la Secretaría de Políticas Universitarias, pero aún no está financiado el proyecto. Entonces, este año la Secretaría de Extensión le va a dar continuidad al idioma porque tiene mucha demanda acá en la facultad. Entonces, esa es la idea del curso. Bueno, Emilia, ¿y cuándo comenzarían las clases? Las clases comienzan el martes 13, que va a ser de 18, 30, 20, 30 horas. Emilia, ¿el curso tiene alguna duración? Sí, el curso va a tener una duración de cuatro meses que inicia ahora en septiembre hasta diciembre. Y va a tener una carga horaria total de 80 horas. Bueno, ¿este curso decías vos que está destinado a la gente que tiene algo de conocimiento del idioma o también es para otro tipo de personas que no saben nada? Está incluido también las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento y que quieran saber, conocer, aprender este idioma. ¿Algo más que quieras agregar? Que invito a toda la comunidad a que venga, que si quiere conocer más del idioma, que quiere aprender, están muy bienvenidos.